Mesa de análisis en Tele13 Noche. Como todos los jueves, nos acompaña Patricio Bajardo. ¿Cómo estás, Pato? Bienvenido. Hola, Álvaro. ¿Cómo estás tú? Está desde esta semana, refuerzo. Es de los martes, pero nos vino a acompañar este jueves Carola Rivero. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Hola, Carola. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Aprovechan de conocerse también. Vamos a hablar de lo que significó la noticia política del día, diría yo. Aunque, claro, el diputado Erika Edo de la decencia no mueve tanto la aguja. El apoyo de Eduardo Frey, el expresidente, a favor, a la opción a favor, en el previsito del 17 de diciembre. ¿Mueve o no mueve la aguja, Pato? A ver, yo creo que sí mueve la aguja, porque si tomamos en cuenta la encuesta CEP, que señalaba que más del 62% alrededor no sabía qué opción iba a tomar, eso es lo que nos lleva a que más que una predicción es que algo pasa con un porcentaje importante de gente. Y creo que, ¿sabes lo que me hizo recordar como los políticos de antes? Me refiero como que echaba de menos un discurso contundente que se explicara las razones de fondo y el presidente Frey lo hizo. Me gustó muchísimo su discurso, las razones. Él señala que no lo hace por una convicción ideológica, sino que básicamente por la estabilidad y porque es necesario cerrar un ciclo. Y yo estoy convencido que esas son las razones de fondo, independientemente de todos los demás. Fíjate que cuando Lagos y cuando Michel Bachelet plantearon su perspectiva en contra, encontré que no hubo argumentos de fondo como los que señaló el presidente Frey. Carola, ¿dolió en el progresismo esto? Porque la ADC fue un aliado histórico, estoy pensando en los años de la concertación. Decepciona, porque yo tengo la retina todavía al presidente Frey de la era de Oceanos Azules, en donde las ideas progresistas vienen a refrescar también cómo enfrentar los nuevos desafíos respecto a las pensiones, a la educación. Y esas ideas del expresidente Frey no se juntan para nada con la propuesta del nuevo texto. Y él más bien se fundamenta en su esperanza de que se sanje la discusión constitucional. Es muy débil ese argumento, porque justamente él además con esa expresión dice que es un texto que divide a los chilenos. Y él incluso es el que se divide de la propia ADC. La democracia cristiana es muy distinta a la figura del expresidente. Yo hoy día, más bien, yo me quedo con las palabras del presidente de la ADC y que señala que la ADC, más del 90% en su asamblea general, ellos aprobaron la idea de ir en contra de este texto. Sí. De hecho, estaba recordando que el expresidente Frey fue el único de los gobiernos de la concertación que fue más categórico, más claro en decir que iba a votar rechazo la vez pasada. Michelle Bachelet estuvo por el apruebo. De que Ardolagos, todo el mundo entiende que votó rechazo, pero nunca lo dijo con claridad. Pero Eduardo Frey fue muy claro en ese sentido. Pero hoy día ese Eduardo Frey no es el que nosotros apostamos alguna vez, que era un poco más desafiante además, un poco más progresista. Ese texto no se junta con el de hoy día. La propuesta que hizo el presidente Frey en la última elección no podría llevarse a cabo con un texto como este. No tiene sentido, es incoherente. La última vez que fue candidato contra Sebastián Piñera. Pero Carola, ¿no piensas tú que tuvo argumentos de fondo en el discurso? Me refiero a que no solamente habla de una constitución que nos divida, sino que habla de estabilidad, necesario resolver problemas en el país, que se entregan los instrumentos en la constitución. No es una constitución, yo diría, ni ideal, pero tampoco es irracional como era la constitución anterior, la que se rechazó por el 62%. Pero además él señala que es un texto que fue impuesto además por una mayoría circunstancial en donde no hubo una capacidad de diálogo. Entonces los argumentos, son esos argumentos los que nosotros tenemos para estar en contra de este texto. Y por sobre todo porque retrocede respecto a la legislación actual que tenemos. Y sobre todo las mujeres, el retroceso de los derechos de las mujeres es algo inaceptable. Entonces esos son los argumentos además que señala junto con la débil señal de decir de que se zanja la discusión. Yo creo que eso no es real porque además después de, hay que implementar. Y eso va a costar un montón de tiempo más. Pero el propio presidente Boric, cuando recibe la constitución, señala en su discurso que bueno, si se aprueba va a implementar la constitución, se va a someter a un juicio ciudadano. Ahora, lo que pasa es que yo pienso, Carola, que no es una mayoría circunstancial porque fueron elegidos, hay un consejo que fue elegido independientemente de que le guste. En ese consejo. Bueno, pero siempre las mayorías son circunstanciales. Bueno, lo mismo pasó la vez pasada, que fue absolutamente contrario el signo. Pero lo que refleja la presentación, la decisión del presidente Frey, lo indica a él incluso en su separación de su propio partido. Es decir, ni siquiera divide tanto este texto que ni siquiera entre ellos pueden ser capaces de ponerse de acuerdo. Pero, Carola, tú crees que produce un efecto en el Partido Democrático Cristiano. No, él, ninguno. O sea que... Él se separa, él se separa y se divide. Perfecto. Había algunos militantes que querían pasarlo al Tribunal Supremo, pero ya el presidente de la colectividad lo estaba descartando de alguna manera. No, por favor, Álvaro. No estaba descartando, ¿lo está? Lo planteamos con uno de los elementos sobre la mesa. Vamos a otra de las situaciones del día que tiene que ver con toda la polémica por migración que ha estado, que ha sido un tema de campaña. Y este impas con Venezuela. ¿Cómo calificarlo, Pato? ¿Cómo lo lees? Porque primero dijeron que era el gobierno, después que era un organismo técnico, el tema del espacio aéreo, un resquicio, y lo dijeron otros. A ver, yo creo que básicamente aquí hay, primero, una convicción ideológica. Fíjate que hace poco se quiso votar una indicación que se estableciera como delito el ingreso irregular y el PCI y el Frente Amplio votaron en contra. Entonces, hay una convicción ideológica y que yo lo puedo entender. Y eso se atraviesa con una falta de voluntad y una incapacidad de gestión de parte del propio gobierno. Pero es un gobierno reactivo. Me da la impresión de que está funcionando, bueno, como ahora el tema migratorio y los delitos se han disparado y la gente tiende a asociar, y será verdad o no, pero tiende a asociar que la violencia, o por lo menos las formas de violencia, dependen en gran parte del fenómeno migratorio, el gobierno tiende a reaccionar ahora intentando sin el manejo necesario de gestión. Porque me llaman, hubo discursos contradictorios, la ministra dijo que había sucedido una cosa, que no le habían dado el pase, digamos, en Venezuela, y el director migratorio dijo que no, que no había sido así, y que por lo tanto había que resolverlo a alto nivel diplomático. Pero eso, yo supongo que ese es un tema de gestión que se hace antes. Sí, ahora, a propósito del alto nivel diplomático, acá hay un embajador, Chile envió un embajador a Caracas, el embajador Gasmurio, un hombre de experiencia además, con manejo, con muñeca política, básicamente Carola para tratar estos temas, y acá el gran tema con Maduro es ver que los aviones aterricen y que se pueda devolver a la gente, y acá efectivamente hubo, por lo que sabemos, un trabajo, digamos, más bien silencioso, diplomático, cauteloso, para lograr eso, y hoy día Maduro da un portazo, así se leyó. Mira, yo también quiero volver a recordar, porque es importante saber por qué estamos en esta situación. Hace cinco años atrás, que para nuestros tiempos es poco, cinco años atrás, el ex presidente Piñera invitó a los venezolanos a viva voz, hizo una convocatoria abierta y les dijo vengan a Chile, y junto con ello, la ex ministra, su vocera, señalaba además que vamos a recibir extranjeros hasta que Chile pueda. El contexto de hoy día es resolver ese problema, entonces el contexto es bien distinto. El gobierno lo que está haciendo es proponer una solución a aquellos que crearon un problema, y respecto además a las relaciones internacionales, también se cortó el diálogo, también el presidente Piñera tiene responsabilidades, entonces es bien distinto cuando este gobierno lo que tiene que hacer es reanudar las relaciones internacionales, el diálogo, ponerse de acuerdo, y esto lo que implica también, hoy día la respuesta es una respuesta técnica, pero claramente esto merece más coordinación, más conversación. Bueno, Carola, yo quería hacer una mención ahí, porque tú crees realmente de que, porque la invitación de Piñera, llegaron los migrantes, de Cúcuta, llegaron toda esta cantidad de migrantes, han salido, fíjate que 7 millones de personas, correcto, correcto, pero fíjate, en Perú no hubo ninguna llamada, y hay un millón y medio de venezolanos que han salido. Y con una situación súper violenta, además. Súper violenta, y que incluso los quieren expulsar, y probablemente eso va a intensificar la emigración hacia dónde, hacia Chile. Entonces, ¿cuándo influyó el llamado a Piñera? O sea, yo creo que el llamado a Piñera fue circunstancial, Piñera estaba jugando... Pero fue un error. Fue un error, una irresponsabilidad tremenda. A ver, yo creo que cuando se produjo el llamado a Piñera, yo creo que Piñera se la jugó mal, en términos que fue un error político, en el sentido de que pensaba que se estaba ejerciendo la presión necesaria, era un momento que estaba Guaidó, digamos, de presidente cargado, había una presión internacional importante, había un grupo de Lima que estaba funcionando coordinadamente, y yo creo que Piñera, como siempre suele suceder con Piñera, quería asumir un liderazgo regional. Y yo creo que eso fue un error. Pero lo que yo no establezco como vinculante es que Piñera haya sido tan decisivo... ¿Una relación tan directa? No, porque la relación directa es que hay una dictadura feroz en Venezuela y que la gente se está muriendo de hambre. Porque la única forma de entender, no porque un presidente llame... ¿Te imaginas tú, Carola, que, no sé, que el presidente de Petro nos llame a nosotros los chilenos que va aquí? Bueno, pero en Chile eso ocurrió y eso tiene efectos. Hoy día cuando hablamos de la delincuencia, lo ligamos inmediatamente al efecto migratorio. Cuando hoy día decimos que los venezolanos que no quieren estar en Chile, que no quieren cumplir las normas, se tienen que ir, las palabras tienen efectos. Y los presidentes se tienen que hacer responsables de las decisiones que hacen públicas. Él quiso tomar un liderazgo y se equivocó. Y aquí estamos tratando de ver cómo se resuelve, cómo se devuelve a esos venezolanos. Ligado, las críticas que se le hacen a la ministra Toá, ¿cómo las ven desde el progresismo? Mira, yo creo que también hay una exageración porque lo que está haciendo este gobierno es resolver problemas heredados de otros. Todos. Todos los problemas son heredados. Heredados de otros. Entonces hay que concentrarse en resolver estos problemas. Es bien injusta la acusación contra la ministra Toá. O sea, hace muy pocos días una inversión de 990 millones, casi mil millones de pesos para resguardar nuestras fronteras, para poner tecnología de punta, para poner puestos estratégicos, para tener información satelital. Es decir, hay un esfuerzo bien importante por hacer las cosas que hay que hacer. Es bien injusto. Y no hay que, yo creo que... Dice por lo del megáfono, ¿no? Que se transformó como en un meme. Correcto, pero en un meme. Pero lo único que sirvió fue para hacer meme. Y eso fue una empresa privada que quiso mostrar un elemento. Pero lo que hay de fondo es que hay una inversión importante y se están haciendo las cosas que había que hacer. Pero comunican pésimo, porque incluso en la comisión investigadora y en la Cámara no dio claridad sobre a qué se refería con el tema de los megáfonos. En ningún momento habló, incluso señaló que hay toda una discusión si es verdad o no, que habían pagado no sé cuánto por los megáfonos y ella dijo que todavía no se habían suscrito ningún contrato. Es una caricatura y yo creo que en este momento lo que no debemos es minimizar el esfuerzo, porque debilita el Estado. Y lo que nosotros, lo que tenemos que hacer es unir las voces en una sola. Y no debilitarlo internamente, porque eso no nos conduce a nada. Bien, me quedo con ese llamado unitario para cerrar. Está bien. Está bien, está de nada. Karola, muchísimas gracias por la campaña de hoy día. Pato, como siempre, un gusto tener que lo jueves. Muchas gracias. Vamos a...